Arranca los competidores, se fue de mano a la partida el 1 Putman y se queda Cosimo Iboy en la última colocación. Salta rápidamente por la parte interna Smogolara a tomar la punta, Montenegro se acomoda en el segundo. En el tercero se recupera el ejemper Putman, en el cuarto intenta movilizarse el caballo Burning True Gold, mientras que el 8 el ejemper Cosimo Iboy está en la última colocación, pero muy cerca. Solamente tres cuerpos del primer lugar, Montenegro por la parte externa, por dentro Smogolara están peleando la primera colocación. Al tercero viene pasando Cosimo Iboy en 23-1, el parcial para los primeros 400 metros, Putman está cuarto. En el quinto y último viene quedando el favorito Burning True Gold, Montenegro por el centro, por dentro Smogolara y ataca Cosimo Iboy desde la tercera colocación, cuando van a ingresar ya a la recta final de Gostrim, pardomina Montenegro, saca ventaja de un cuerpo, en el segundo aparece Smogolara, en el tercero Cosimo Iboy, en el cuarto aparece Putman, pero se escapa Montenegro, el pupilo de Kelly Brink con Paco López, y no puede perder, ventaja de cuatro, de cinco cuerpos, muy fácil, galopando, otra para Paco López, ganó Montenegro, segundo Cosimo Iboy, tercero Smogolara, cuarto para Burning True Gold, último Putman.